Bueno, termina de abrir sus puertas Imperio Dragstor. Es un dragstor que está en el corazón de la ciudad. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien. Bueno, me imagino con mucha alegría en estas primeras horas de la atención. ¿Cómo surge la idea del dragstor? Sí, bueno, nosotros nos conocemos hace bastante años, fuimos compañeros de estudio en el primer momento. Y bueno, fue la vida. La verdad que es un proyecto de lo que teníamos encaminado hace bastante tiempo. Por una cosa o otra vez que nos terminaba de concretar, pero bueno, finalmente pudimos abrir las puertas. Estamos contentos porque superó la expectativa en cuanto a cómo quedó la localización y demás. Así que contentos, contentos de arrancar y bueno, también encaminado. Bueno, y el lugar tiene absolutamente de todo. ¿Como por ejemplo qué? Sí, sí, sí. Y bueno, podemos encontrar diferentes variedades de lo que es bebida, con promociones sobre todo lo que son los fines de semana. Eso lo pueden visualizar en lo que son las redes sociales, bueno, en los diferentes medios de comunicación, la cartelería ubicada en la calle. Y bueno, después todo lo que son fiambres, embutidos y diferentes alimentos, sobre todo de consumo diario. Así que con eso contamos y tenemos diferentes marcas, diferentes variedades para que puedan venir y conocernos. Está muy bien. ¿Los horarios de atención son amplios o cuáles son? Bien, bien. Sí, tenemos horario de cortado en lo que es semana, de 9 de la mañana a 1 a 13 horas. Y por la tarde, 17 horas, hasta las 23 horas, eso es de lunes a jueves. Y ya los fines de semana nos encontramos abiertos hasta las 3 o 4 de la mañana, para poder abarcar también el público que elige salir, que elige por ahí la vida nocturna, que tenga la posibilidad de adquirir diferentes productos en horario de la madrugada. Bien, bueno, están en el corazón de la ciudad. ¿Lo eligieron o surgió, lo tenían en vista, o surgió en base a la recorrida que hicieron por distintos lugares? Sí, un poco de las dos cosas. La verdad que, bueno, teníamos distintas alternativas. Uno analiza por ahí, por ubicación, calle y demás. Y la verdad que, bueno, este es un lugar que nos convenció por lo que es la calle, por la ubicación. Bien, bien céntrica. ¿Belgrano? Belgrano 819 es el lugar, digamos, donde tenemos el tractor. Contentos por la ubicación, la verdad que hay mucho movimiento, tenemos muchos comercios alrededor, buenos vecinos que por ahí ya nos hicieron saber de la alegría de poder contar con un tiempo abierto cerca de su casa. Así que, bueno, tanto para el público del barrio como para el público en general, la idea es ofrecer variedad de horarios y productos de distintos precios para que uno pueda elegir. Y por ahí contar con esos productos que fuera de ahora no puede localizar y demás. Y sobre todo aprovechar promociones de bebidas, que bueno, va a ser por ahí el porte del local. Para que, bueno, la gente que por ahí tiene algún gusto de torner, cerveza, bollín o demás, pueda encontrar precios accesibles para lo que es el mercado y, bueno, disfrutar de eso. Bien, bebidas frías. Bebidas frías, sí, sí. Como por ahí se ve atrás mío, nada, la idea es tener variedad y cantidad de bebidas frías. Como para que, bueno, todos sabemos que la idea es tomarlo en ese estado. Así que la idea es esa, poder dar bebidas frías y tener variedad también de marcas y precios para que cada uno pueda elegir a gusto. Bien, la última. En esta historia de tener variedad y precios, trabajan con primeras y segundas marcas. Algo sumamente necesario en estos tiempos donde tal vez hay mucha gente que puede seguir accediendo a primeras marcas, pero otras que van a segundas o a terceras marcas. Hay para todos los gustos. Exactamente, sí. Justamente lo que intentamos es abarcar diferentes precios, diferente gama de productos. Y, bueno, eso sí, por ahí depende de la necesidad del cliente, pero sí, la idea es tener variedad sobre todas las cosas en precios y, obviamente, diferente calidad de productos. ¿Recordame la dirección? Belgrano 819. Estamos ubicados en pleno centro de desarrollo. Belgrano 819. Estamos ubicados en pleno centro de desarrollo.